Uh, mira esto, ay, no, aquí te va a ir bien, yo creo, eh. ¿A mí? Sí, a ti, miren. A ver esta, aquí tendrá. Uy, uno más, dice, uh, 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 eh, Gucci. Pues comenzamos con la segunda parte, todas estas cajas hay que revisar, nos está yendo muy, muy bien. Recuerden, pagamos dos mil dólares y ahí la llevamos, ahí la llevamos. Pues ya saqué esta mesa que estaba estorbando, chequen, está muy bien. Todo esto estaba en la parte de abajo y vean lo que estaba aquí detrás. Este refrigerador está bien bonito y atrás de las sillas, ándale, esta Marshall. Es como un buffer, una bocina, no sé, pero vean, está bien grande, está bien chido. Ahorita vamos a checar el precio y lo vamos a dejar aquí, wow. Ay, 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 ya llevo esas cajas allá afuera de aquí y aquí está otra sorpresa. Este es un custom, una otra bocina, ahí está. Creo que allá abajo hay otra bocina, se me hace. De aquel lado es una batería, se ve que sí, es como batería y ya está. Ahí la tenemos. Ya chequé los precios, ninguna vendida, pero aquí está en cuánto se están vendiendo. O sea, aquí está, ya bajé este. Es una como casita de animales y casi choca con esta televisión. Vamos a ver cómo está. Está delgadita. Es una Samsung. Es de 40 pulgadas y esperemos que sirva. Lo bueno, ya llegó el mejor refuerzo. Ya llegó mi esposa después de dejar a los míos, pues ya, ahora sí. A usar bien las dos manos. Una vez que se vea. Uy, una ring. Y ojalá que la tenga. Esta también es de seguridad. Qué bueno, eh. Tenemos esta para, ya tenemos una en la casa, pero para la parte de atrás. A ver, aquí hay una plaquetita. Mira, jugar. Pimpón. Qué chido. Hay muchas cosas que son 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares. Está muy bien. Mientras te, así. Mira aquí, los perfumes. O no, ¿sabes qué es? Es para los... ¿Fumar? Está vacío. Sí, es para fumar. Para cargar las pilas. Esto es como salen, pero no veo las pilas. Las pilas son las importantes. O aquí está el DSD para fumar, mira. Muchos discos, discos, discos. Más discos. Ay, 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 a ver, a ver, a ver. Ah, un kit de herramientas. Bueno, pues aquí ya. Ahí está. Otro más. Terran. Terran tan. Ah, mira. Peppers. Panela. Sal de grano. Este, ¿para qué es este? Como una licuadora manual. Uh, está chido. Bueno. Aquí tenía los cuchillos. Aquí un filtro para el agua. Una jirafa para el cafecito. Esto sí, no sé qué sea. Oh, esto es para sacarle el filo a los cuchillos, creo. Creo que sí. Sí, se me hace que sí. Y aquí tenemos otra caja. Y chéquenle. Ya vamos apartando de una vez, porque luego se nos va. Fíjate, ¿qué es esto? Black. Diamante negro. Órale. No, ¿sabes qué? Es para la cara, ¿no? Oh, sí. Está muy besitico. Una crema. Uh, mira esto. No, aquí te va a ir bien, yo creo, ¿eh? ¿A mí? Sí, a ti. Esto es casi todo de mujer. Bueno, pues qué, qué chido para la cocina, para todo. Y también para que huela sabroso aquí. Oliendo sabroso en los almacenes. ¿Sabes qué? Esa es crema, ¿no? Sí. Sí. Fíjate este. Es como de la marca otra, ¿sí? Fíjate. Son cremas. Las cremas no huelen. Nuevas. Wow. Están tapadas. Fíjate este. No, pues te fue bien. No, bueno. Bueno, aquí está todo lo de higiene personal. Fíjate, aquí están las cremas, los shampoos, los menjurjes que se ponen en la cara para no envejecer. Esta para traerte las uñas. Los pies. Los pies. Y ahí está, amigos. Amigos, aquí está otra cajita. Ya la habíamos grabado esta, pero se me llenó la memoria. Así que ahorita vamos a usar la GoPro. Y el audio va a cambiar un poco también. Chequen estas. Son unas lucecitas. Acá también salieron unas luces. Todo esto es como de la parte exterior para que hagas tu carnita asada. ¿Y qué creen que sea esto? Ahí está. Fíjense, es para la parrilla. A ver qué será, qué será. Aquí está la ropa. ¿Saben qué? Tenía como gatos porque está todo lleno de pelos. Fíjense. Y hay mucha ropa así como ligerita, deportiva. Como que le gustaba hacer mucho ejercicio. Peso, va a hacer libros yo, pero. La oficina. Aquí ya salió la oficina. Sí, extensiones. Sí, como de eso que tienes así en la oficina. Mira. Muchas libretas, libros. Y aquí abajo, unos papeles. Guau. La oficina. Aquí se ven como. Está lleno de música. Sí, todo lleno de discos. Ya salió para fumar. Todo esto es para fumar. Fíjate. Un buen kit. Aquí se ve que son libros. Ah, no. Chaca. Sí. Es un ratoncillo para andar ahí editando. Está bueno este. Y este. ¿Sabes qué? Siempre salen y nunca me sale el cargador ni nada. A ver si este viene completo por ahí. A ver acá. ¿Qué será? Uh, son lentes. Sí. ¿Sabes qué? Mira. A ver si hay una cámara por ahí. Puro lentezón. Un buen kit de lentes. Estos están chiquitos. ¿Quién sabe para qué tipo de cámara sean? Y estos lentesotes. ¿Sabes qué? Van a ser como para ponérselo al celular. Si se los pones y ya. Aquí está otro. Acá puros libros. Libros tontos. Esta es. ¿Qué? ¿Un enchinador? Sí. Ya voy aprendiendo yo. A ver aquí. Órale. Para acotarse el peluche en el estuche. Una más. Dicen. Uh. Eh. Gucci. Gucci. Si no es Gucci. Es Gucci. Dicen. Oye. Este está nuevecito. Uh. 90 dólares. No. Pues sí. El Gucci es caro. Yo uso puro Gucci. Y aquí está otro ya usado. Ay. Ay. Le entraba la pipita. Este sí es el fuchi. Este sí es el fuchi. Para relajarse. Aquí es como café. Y. Se fumaba el café. A lo mejor hacía sus. Pipas de café. Este yo creo para machacarla. Otra más. Otro. Otro fuchi. Ah. No sabe lo que sea. Es un cable largo. Ah. Hijo. ¿Va a calentar el agua? Oh sí. Órale. Para bañar a mi perrito. El Scooby Dooby. Sí. Sí se va a poner aquí. No sé. Pero parece. Ah. Me mintió. Ah. Tienes cosas. Aquí todo fumaba. Mucho. Demasiado. Esto es de fumar. Fíjate. Yo tengo una suerte para eso. Ya te digo. Voy a tener que venderla. ¿Quién sabe? Hay muchas cosas que usaban para eso. Yo creo. Fíjate. Miren. Porque está como verdecito. Ahí hay otra pipa. Otra pipa. Aquí era como de un cigarro. Aquí sí se le acababa el gas a su encendedor. Chequen las pipas. Estas son las racas como de las casitas de los perros. A ver esta. Periodicazo. Sí. Los periódicos. Esos también los vamos a revisar. Uno nunca sabe por qué guardan los periódicos. O para cuando lavas el carro. Lo pones en la parte de abajo. A ver. Aquí está. Para. El maestro limpio. Más orégano. Quién sabe que sea. Pero es para los gatitos. Para que. Se acostumbran a hacer del baño. Me imagino. Y aquí está todo su kit. De. Primeros auxilios. A ver. Este. Se miran como récords. Como es verde. Casi no se ve. Ojalá que sí sean récords. Yo creo que sí. Oye. ¿Sabes qué? Mira. Fíjate. Brasileiros. Pues aquí. A ver. Amigos de Brasil. Aquí. Dejen su comentario. Conocen a este artista. No importa que lo escriban en portugués. Ahí lo traducimos. Fíjense. Aquí toda música brasileña. Ajá. Wow. Fíjate. Ese 125. Órale. Le dan de ser artistas. Bien chidos. Bien. Pero ¿saben qué? Fíjense. Nada más. Lo que les voy a decir. Están muy conservados. Y acá. Lo que estoy viendo. Es de que son precios altos. 180. No sé si sea moneda. Que usen ahí en Brasil. O sea en dólares. Uh. Qué bonito. Estas. Uh. Estas van a ser sus patas. Qué chido. Vamos a cargar. Yo creo que todos los récords. Nos vamos a poner a bailar samba. Fíjate. Abajo sí van las patas. ¿Verdad? Sí. Ah qué bien. Chulada. Ahí vamos a dejar el precio. Veanle. Veanle. Está muy bonito. Para este. Cocina. Ya nos emocionó lo de la cocina. Tenía muchas cosas bien chidas. Fíjate aquí están. Las ollas. Las parillas. Más acá para hacer el pastelito. Hasta acá abajo estas. Para hacer unas mini tortillas. Nah. Comerciales. Bueno. Mi esposa quiere abrir esta. Porque dice que es de cocina. Tiene un corazoncito. Vamos a ver. Este es para los niños para que se vayan con su lonchecito y su agua aquí. Aquí está todo eso. Todo lo de como tipo plástico. Fíjate este que salió ahí. Un piolín. Aquí están los toppers. Por los que se pelean las señoras. Y mi topper. Ya agarrando forma esto. Fíjense. Este es el coyote. Este. No sé que sea. El marciano. El tasmania. El piolín. El silvestre. El buzz bunny. Están saliendo muchas cosas buenas. Y aquí si vale la pena enseñar todo lo bueno que está saliendo. A lo mejor y lo vamos a hacer en otro video más. Porque si se hacen muy largos. Luego también es difícil que la gente los vea todo completo. Y hay mucha gente que si le gustan largos. Pero. Pero hay mucha que no. Porque a veces no hay tiempo. Porque la gente. Wow. Yo me los tenía bien aconaditos. Eh. Nike. Están muy bonitos estos. Fíjate. Son tallas 7 y medio. Es buena talla para la venta. La verdad. A veces que son unos más grandes para mujer. Estos son balas. Aquí está. Para que te hagas más alta. Esta chaparrita. Fíjate. No. Pues está bien chido. Fíjate este. Este ha de tener como una luz aquí. No. Así son. Y barachitos y todo. Brasil. Y Estados Unidos. Saludazos. Saludazos. Otra. Tarotán. Aquí. Bueno. Empezamos así. Y luego le pone cosas abajo. Eh. Fíjate un perrito. Uy. Está bien chido. Y aquí. Este. Es una gallina. Órale. No. Pues este es un foco también. Está bien chido. Ah. Y esta está chida. Órale. Insta. Creo que esta es de las que saca la foto luego. Luego. Sí. La sacas. Y por ahí ya te la da. Y ahí está. Ahí la carga. Uy. Está muy bien. Aquí vamos a dejar el precio. O sea. Aquí sale. Bueno. Este ya está quebrado. Es un. Gatito. Y ahora sí. Ya. Es todo. Aquí dice que está la máquina para hacer un. Expreso. Un cafecito. Gatito. Bueno. Están todos los tés. Eh. Los tesecillos. Está bien. Oh. Sí está. Allá abajo está. No pesa yo creo. Porque no. No se siente pesada. Pienso que sea. O no. Sí. Uh. Choco chochón. Ándale. Ahora sí vamos a andar bien. Hiperactivos. Comprando. Descargando. Grabando. Editando. Con el NExpreso. Y acá. De este lado está como todo. Su base. Todo. Y esa está todo completito. Esta dice que es una. Freidora. Sí. Aquí está. Pues todo lo que decía ahí. Aquí está. Es muy bueno. Hay muchas veces que ponen. Mira. Fíjate. Para el vino. A nosotros nos gusta mucho el vino. Aquí está. Para hacerte. ¿Qué? Aquí pones. Unas pechugas. Sí. Y la freidora. De esta ya tenemos una. Pero ahí está. Otra. Esto así se va a la venta. ¿Qué es esto? Más de cocina. Son bolsas. Sí las tiene. Y esto es ahorrar dinero. Papel de baño. Compraban la Target. Está muy bien. Y sí. Aquí todo esto. Ahorradito. Papá. Aquí. Estos van a ser cartellos. Están bonitos. Se ve que están bonitos. Pues. La caja. Fíjate. Marca Kamimoto. Están otros. Ah no. Estas son tablitas. Aquí. Mucha ropa. Mucha ropa. Pero si está bien ahorita esta. Con este frío. Que se está viniendo. Vamos a sacar unas dos tres. Para que se vea. Otra. Y una de militar. Que está por aquí. O no. Quién sabe que se apague. Miren. Esto es de la calavera. Está chistosa. Y pues muy bonito. Llena de ropa. Bien acomodadita aquí. Pues aquí está. La segunda parte. Ahora. Esperen. La tercera parte. Es muchísimo. La verdad. No está saliendo. Muy 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 bueno. Pero aquí está. Un adelanto. Para la tercera parte. Que es lo que se viene. Todas esas cajas. Así que. Vámonos al informativo. Para mandar. Unos saludazos. El informativo. Hola amigos. Pues ya casi navidad. Esta es la segunda parte. Nos está yendo muy bien. Lo tuve que hacer en tres partes. Ya que salieron muchísimas cajas. La verdad que. Estaba lleno. Lleno de cajas. Eso estuvo muy bien. Porque pagamos dos mil dólares. Así que. Esperen la tercera parte. Y amigos. Ahí van los saludazos. Un saludazo para Jesse Fajardo. Muchas gracias por mirar. Muchas gracias por tus comentarios. Otro saludazo para Rosa María Madrid. De Brasil. Y ya saben amigos. Un saludazo para todos. En especial. Muchísimas gracias por sus likes. Por sus comentarios. Por compartir el contenido. Y nos vemos. En el siguiente video. Ya saben. Hagan el bien. Sin mirar a quien. Hasta luego.